¡Peligro! ¡Peligro! Yo soy Alex García Soy bajista nativo show Para los que no me conocen Aquí estamos en una love Estamos viajando ya con rumbo al hotel Para nuestro evento Bueno, nuestros eventos este fin de semana En el estado de California Este vlog lo quise hacer Con la idea de compartirles a ustedes un poco Lo que es tocar en otro país Estamos en Phoenix, Arizona Vamos con destino a Los Ángeles Quiero mostrarles como es la comida Cómo es nuestro público Muchas cosas que son diferentes a trabajar En México, en nuestro país Entonces, si les gusta este vlog Los invito a que se queden hasta el final Aquí está nuestro transporte Aquí estamos viajando la banda A nuestro equipaje y los instrumentos Estamos ya un par de horas de llegar al hotel Ahí está el love Hay varios compañeros A ver Que nos depara el destino para más al ratito Vamos para adentro Y ahora estamos aquí en Golden Corral Uno de mis restaurantes favoritos Y los recomiendo bastante Aquí está la banda ya Lista para comer Ahorita les voy a mostrar el menú Aquí está el menú de cada quien De lo que estamos comiendo en Golden Corral Willy, eres fitness Yo ya soy fitness Madre Cada quien tiene su menú Yo también Mira Yo no soy fitness Yo vine por esto Todo eso Ahí está la bandita A lo que venimos Ahora ya estamos en la parte Ahora ya estamos en la parte No fitness La parte de los tacos Conmemorando a México Tratamos de hacer tacos Sin tortilla Con cacalas No encontramos tortilla Tenemos que improvisar Yo ya agarré carnitas Mi compadre Vamos a comer uno de todo Ahora es la parte no fitness Olin ya Hasta acá No cabe nada Y jale va Y compadre Panditas de postre Van para abajo Pues ya estamos en el hotel Nos tocó la habitación 151 Estamos aquí en Anaheim, California Ahí está mi compadre Estoy yo Acámos de llegar El trabajo Aquí está un baño Y las camas ¿Listo compadre para la gira? Listo Listo Saludos Amigos Y ya estamos en Anaheim Así nos está recibiendo Anaheim Con mi gran amigo Tony Vaya Tony Tony Pineda Un gran cantante de música regional mexicana Les voy a dejar aquí Sus redes sociales Para que lo escuchen Y lo sigan Es más aquí en el video Vamos a dejar un cachito de su música Para que lo escuchen Te arrepentirás Tú te arrepentirás Cuando la nostalgia Nubre tu pensar Cuando veas mi rostro En ojos de alguien más Que te dé un cariño Sin honestidad Y vamos en modo turistas Ya buscando algo para cenar Desde las calles de Anaheim, California Así es la vida nocturna Amigos que están viendo este video Y estamos en Taquería Jalapeños Willy El compadre El burrito Y Tony Aquí está Burrito El compadre Y yo con mis tradicionales tacos A ver que tal nos va Saluditos amigos Día número uno En Estados Unidos Todo un éxito Amigos sin duda Una de las mejores experiencias De estar aquí en los Estados Unidos Es que nuestros paisanos Nos inviten a comer Ahorita estamos ahí en La Jaiba Mariscos La Jaiba Y para los paisanos que viven aquí en Orange, California Se los recomiendo 100% recomendado Los mejores mariscos Así nos están consintiendo Nuestro segundo día Por aquí por California Saludos A ver que tal está Saludos amigos Saludos Así que ahorita ya vámonos de vuelta para el hotel Para cambiarnos Porque hoy es noche de show Nuestro primer evento aquí en California Así que quédense en el video amigos A ver si les gusta Ahora amigos estamos aquí en modo turista Estamos en una mall Vamos a empezar a avanzar A ver que compramos Ya recorrí varias tiendas Aquí les voy a estar diciendo un poco de lo que encuentras en las tiendas de Estados Unidos Ahorita les voy a seguir enseñando Todo lo que yo encuentre aquí en las tiendas Ya fui a Adidas Fui a Puma No he encontrado algo que me guste Voy a buscar un arroz Dice el maestro Ernesto Que ahí vamos a encontrar No he encontrado algo que me guste 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 y seguiremos caminando por las tiendas aquí en el mall su palas los zapatos allá derechito está un guitar center vamos a hacer tienda amigos y al estar aquí en california mi estancia no podía faltar la visita de el famosísimo guitar center aquí vas a encontrar cualquier modelo de guitarra bajo batería instrumento piano lo que se te ocurra aquí vas a encontrar lo mejor les voy a enseñar unos bajos ya que yo soy bajista algo de mi gusto este es uno de mis favoritos cuesta ahí está cuesta casi 900 dólares desde la misma marca que mi que mi bajo sterling encuentras muchísimas marcas aquí no puedo negar que yo tengo mis favoritos aquí está mi bajo aquí está el mío poderosísimos sterling cinco cuerdas hay negro y hay blanco bueno es como color cremita pero uno de mis favoritos sin duda es este bebé fender just base por sólo 624 dólares la verdad es un muy buen precio ya que en méxico no se encuentra pero no pues un poco más elevados amigos ya después de estar en un día de compras todo el día llevamos camino al hotel estamos a estamos a unas cuadras ya para prepararnos para nuestro primer show hoy es nuestro primer evento aquí en california en en anaheim este es el trío de la historia venimos a piecito está quedando un poquito de california como cruzar una calle en california presionas el botón y esperas a que el semáforo te ponga ahí tu luz verde pero como típicos mexicanos ahorita nos vamos a pasar corriendo y la avenida ya se puso verde podemos cruzar la calle un mall este también lo recorrimos la vez pasada que venimos a california y allá adelante en la esquina está nuestro hotel bueno amigos pues ya estamos aquí aquí atrás del escenario camberinos nos han quedado ahí tocando muy lupo ya que así entramos a nuestro primer show aquí en anaheim california así que quédense otro poquito para que ustedes vean como es el show aquí en estados unidos aun 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 aunCh Guruta áun aun aun azachad een aun ¿Qué tal amigos? Buen día, ya es el siguiente día Anoche ya no pude grabar casi nada realmente en el evento Estuvimos muy atareados Y llegando al hotel llegué muerto directo a dormir Pero ya es el siguiente día, ya es tempranito Estoy esperando a mi amigo Tony, Tony Pineda oficial Gran cantante, gran amigo Para ir a turizar un poquito antes de tocar el rato En el cierre de carnaval aquí en Los Ángeles, California Así que un día más de aventura aquí en Estados Unidos Ya viene mi compadre Camino también Él me va a acompañar en este video Saludos, saludos También me va a acompañar Willy pero está en otro cuarto de hotel Le tenemos hecho una llamada así que quédense en el video amigos Se va a poner bueno Amigos, hoy decidimos cambiar las hamburguesas y la pizza por unas carnitas Carnitas por libra, por taco Vamos a darle a las carnitas Pero vamos por una botella Un momentito de chicharrones Mueble Entramos a chicharrones también Ahora sí Desde California A darle Aprovecho bandita Algo para tomar el día de hoy Tengo cerveza, soda y agua de sabor Y aquí andamos en modo turistas Exactamente adentro de un túnel Ya casi vamos a llegar a Universal Studios Esta vez no vamos a ir a Paso de la Fama a Hollywood Ya que en otras ocasiones que he venido Ya hemos corrido esos lugares Aquí les dejo unas fotos Y ya casi salimos del túnel Les voy a enseñar Llegamos a un primer edificio Chequen esto Saliendo del túnel Nos vamos con esto Ahí está la bandita BMW Chulada Los que me conocen saben que yo soy Fanático de los carros Ahí se empieza a ver Ok ya estamos en Hollywood Ahí está Universal Studios No puedo enfocar bien Así que ya estamos en la parada Del autobús Que te lleva para Universal Studios Que es hasta allá arriba Ya se nota el ambiente El ambiente cinematográfico ¡Servuitos! Tony A ver qué tal les parece Estamos listos Ahí está Mario Universal Quédense en el video amigos Esto se va a poner bueno En el itinerario de De ruta del autobús Decía que A la 1.4 Exactamente Yo tengo la hora de México No se ve Pero decía Aquí dice las 2.4 No le he cambiado mi hora Pero sí Llegó justamente A la hora que dice A la 1.4 Ahora sí Vámonos A los Studios Universal Ok Let's go Ya vamos a subir Ready De aquí Vamos Let's go Vamos a subir al autobús Estamos arriba Listo Saludos Y esa es la aventura Muchas veces que yo he venido aquí A California Especialmente a Los Ángeles A Hollywood Nunca he venido aquí Entonces es una experiencia padrísima Para mí Explicar esto Se los voy a compartir Un poquito en video La verdad No es lo mismo Verlo en video Que apreciarlo En persona Pero la verdad Es algo muy muy padre Estar recorriendo Los Estudios Universal Esto solamente lo he visto En videos En YouTube Justo como este Películas Una experiencia muy Muy padre Esto verdaderamente es una emoción Bastante grande Yo estoy en el detrás de cámaras De las fotos que están tomando Así es la producción Que tenemos Para tomar Las fotos Que ustedes van a ver Aquí Antes de seguir avanzando Quiero Decirles que esto Que ven atrás de mí Es un sueño cumplido Un nivel Desbloqueado de vida No cualquiera tan fácil Pisa los estudios Es Universal Gracias Dios Gracias Nativo Show Gracias a todos Los que me apoyan Miren eso Está muy bonito It's so beautiful Avanzamos Universal Studios Amigos ¿Cómo estás haciendo? Sí, sorry Miren eso La única cosa Que se me viene a la mente Cuando veo eso Es Cómo llegó Este auto ahí Pero el hecho De haber pisado Ver a King Kong Azul ahí Me voy Más que agradecido De regreso a mi México Después de este tour Por haber pisado Este Suelo De Universal Studios Aún siendo impresionado De verdad Estudios Universal Miren eso Oh my God Parece que estamos Adentro de un De un panal Starbucks Es algo increíble Y es un parque Realmente Enorme Desgraciadamente Hoy no vamos a tener Tiempo de recorrer Lo completo Ya que Pues hoy en la noche Tocamos Y Tony me está Platicando Una anécdota Que él tiene Acerca de este lugar Precisamente Tony Si nos cuentas Si claro La primera vez Que yo Vine a trabajar Con Aniceto Molina De junto Al descansar Con Aniceto Molina ¿Quién lo conoce Con música? Aquí arriba Este Trabajamos en un lugar Que se llamaba No se si aún Existe Se llamaba El Ponga Perdón Rumba 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 Está de pala El centro de San Juan Estaría bueno Aquí venimos A trabajar Por primera vez Vine a trabajar Con Aniceto Molina Estaría muy bueno Buscar este video Oh Miren eso Tienen que ver eso Miren eso La fábrica De chocolate Ahí está el cine Pero yo me quedo impresionado Cada vez que oí un paso más Y veo algo distinto Digo Wow Es algo increíble Miren eso Y aquí estamos En la tienda De Super News De Universal Studios No podía irme de aquí Sin comprar mi Tradicional Llaverito Vamos a recorrer Aquí está La tienda para Hogwarts Harry Potter Oh Creo que voy a comprar Uno de estos La verdad Tengo que buscar Tengo que buscar Mi nombre Pero estos Me gustan Todos son Con tu nombre Yo También soy Fanático De Harry Potter Entonces Para mí Entrar aquí Es algo Impresionante Hasta con la misma Música De Harry Potter Miren esto Oh My God Miren eso Hogwarts Colegio de Magia y Hechicería Yo crecí viendo Harry Potter Antes Miren eso Es el espejo Miren eso Es el espejo Está padrísimo Aquí Desgraciadamente Ya Nos está ganando El tiempo Oh Sorry Y tenemos Que Es que se están tomando Una foto Ahí Ya nos está ganando El tiempo Y ya tenemos Que Volver Al hotel Así que Este pequeño Resumen Que les dejé De Universal Studios Va a llegar Hasta aquí Así que Ahora vamos Al hotel Para prepararnos Para nuestro evento De hoy En la noche Así que Continúen En el video Amigos Amigos Es hora Es hora Vaya Vamos a subir El escenario Vamos a ir al escenario Al cierre de carnaval Aquí en Los Ángeles Calvió Quédense en el video Que se va a poner Bueno Se puede Navegando En la barca Del amor Se puede Navegando En la barca Del amor ¿Por qué? No 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 y bueno amigos y continuando con el vídeo la verdad ya no pude grabar nada del evento de san francisco tanto como el traslado y el evento la verdad estuvimos súper atareados que de hecho eso ya tiene tres días que pasó yo ya me encuentro en veracruz y espero que este vídeo que la verdad si está un poquito largo les guste para que vean cómo fue estar un fin de semana en los eeuu y quiero agradecer a la empresa nativo show y a la empresa de titanio records que gracias a ellos es que esto es posible quiero dar las gracias principalmente a dios que me dejó ir por séptima vez a los estados unidos quiero dar gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de ir a vernos a nuestros eventos también a mis amigos que estuvieron siempre al pendiente de la agrupación y de mi persona allá en el estado de california y ya para cerrar el vídeo y para irnos a descansar porque realmente aún no estoy repuesto todavía tengo mis ojeras y mis ojos rojos este espero que les guste el vídeo regalen un like compartanlo y espero pronto poder volver a subir un vídeo más para todos ustedes amigos muchas gracias saludos y les envía un abrazo fuerte fuerte su amigo de siempre álex garcía bajista de nativo show no 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 sí no 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 bueno no 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 Gracias.